La conocimos cuando era una niña y fuimos testigos de cómo fue creciendo hasta convertirse en una de las modelos más cotizadas de la industria. Kendall Jenner, considerada la Kardashian natural, ha tenido una evolución en su look que podría no estar exenta de retoques estéticos. Con apenas 13 años, Kendall Jenner saltó a la fama gracias a su participación en el programa. Con el paso de los años, el show televisivo fue evidenciando que Kendall no sufría grandes cambios en su apariencia, al contrario de sus hermanas, quienes se sometieron a múltiples cirugías para conseguir cuerpos curvilíneos y despampanantes. Así fue como Kendall se hizo conocida como la menos excéntrica del clan Kardashian. Además, su hermana menor Kylie Jenner acaparó la atención de los medios con su impresionante cambio de aspecto. Y, al lado de ella, Kendall se veía como una mujer bastante más natural. Tal como el resto de sus hermanas, Kendall ingresó muy pequeña al mundo de las cámaras y las alfombras rojas, lo cual le permitió aprender, siendo tan solo una niña y preadolescente, cómo vestir y estar a la moda en cada ocasión. Debido a su buen estilo e innegable belleza, a los 14 años, Kendall comenzó a trabajar como modelo, realizó una campaña para Forever 21 y apareció en importantes revistas como Kiss, Timboe, Seventeen y Elle, entre otras. A pesar de estar dentro del mundo del modelaje, Kendall no parecía obsesionarse con su apariencia y le gustaba verse lo más natural posible. De hecho, siempre ha mantenido su cabello castaño oscuro, a diferencia de sus hermanas, que han optado por tonos rubios o colores de fantasía. También ocupa la misma partidura al medio con la cual se hizo conocida y solo se limita a lucir el pelo a veces largo y otras veces más corto. En cuanto a su estilo, Kendall siempre ha mostrado su buen gusto por vestirse. En un principio la veíamos con looks más juveniles y, a medida que fue creciendo, comenzó a lucir atuendos más atrevidos, pero siempre elegantes y a la moda. Incluso, con sus outfits casuales o cuando no luce tan arreglada, Kendall ha demostrado que tiene un estilo increíble. De este modo, teniendo en cuenta su fama y belleza, no es ninguna casualidad que Kendall se haya convertido en un ángel de la aclamada firma de lencería Victoria's Secret. Con respecto a sus intervenciones estéticas, Kendall asegura que no ha pasado por las manos de ningún cirujano y que todos sus cambios tienen que ver con su crecimiento, ya que nadie se ve igual a los 13 que a los 20 años. Aunque ha sido enfática en decir que no tiene sentido haberse arreglado la cara siendo modelo, si comparamos fotografías del antes y después de Kendall, salen a la luz los posibles retoques que ella habría hecho en su rostro. En primer lugar, es probable que la modelo se haya sometido a una rinoplastía, ya que su nariz es bastante más delgada de lo que era durante su niñez. Sin embargo, este efecto también podría ser logrado gracias a un buen maquillaje y contorno. Otro rumor dice que Kendall habría visitado el quirófano para levantar sus cejas, ya que si ves una foto de ella antes y después, estas están levemente más arriba. Además, se especula que la mayor de las Jenner inyectó sus labios para hacerlos más voluminosos, lo cual podría ser cierto, considerando lo delgado que era su labio superior en el pasado. De todos modos, su boca aún conserva un aspecto natural y, de ser cierto los rumores, no habría exagerado para nada con el Botox. En cuanto a su cuerpo, Kendall tiene una gran figura la cual parece no haber sido intervenida quirúrgicamente. Y es que su genética es bastante buena, pues mide 1,80 metros, y es muy delgada desde que era pequeña. Lo único que hace para mantener su tonificado cuerpo es someterse a una estricta rutina de ejercicios en la cual trabaja arduamente sus abdominales. Sean reales o no sus cirugías, lo cierto es que Kendall se ve siempre increíble y, aún siendo muy joven, ha conseguido conquistar al mundo del modelaje, por lo que su futuro es prometedor. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre la evolución del look de Kendall Jenner? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos!